Permisos de paternidad y maternidad, iguales, intransferibles y 100% remunerados. De esto es de lo que quiero hablaros y de la necesidad de que se aprueben cuanto antes, ahora que hemos echado a M. Rajoy del gobierno. ¿Por qué? Porque no existe la democracia si no hay igualdad. A día de hoy las mujeres siguen siendo percibidas como trabajadoras de riesgo y esto ocurre porque existe la posibilidad de que decidan en algún momento tener hijas o hijos. Y aunque hay quienes se empeñan en describirlo como algo natural, no lo es. Como tampoco es natural la brecha salarial de más del 20%, como tampoco es natural que las mujeres ocupen la mayor parte de los trabajos a tiempo parcial porque no les queda otra, como tampoco es natural que en muchas ocasiones renuncien a sus carreras profesionales y por tanto a su autonomía. Y como ocurre que las mujeres tienen peores trabajos y cobran menos y que se han recortado todas las ayudas a la dependencia y que sigue sin haber una prestación suficiente por hija o hijo a cargo, acaba saliendo más a cuenta dejar el empleo y dedicarse a los cuidados aunque esto les vaya a suponer pensiones bajísimas. Y por otra parte no entendemos por qué cuando hablamos de familias con dos personas progenitoras la otra persona no tiene derecho a la misma prestación. No entendemos por qué los padres no tienen derecho a 16 semanas para cuidar a sus bebés durante el primer año de vida y tampoco entendemos por qué tienen que hacerlo obligatoriamente de manera simultánea. En esta legislatura el gobierno de M. Rajoy vetó hasta dos veces esta proposición de ley. Decían que era demasiado gasto y que no había suficiente dinero. Vamos, lo de siempre. Y como nosotras sabíamos que esta es una ley necesaria para avanzar en la igualdad, para cumplir el mandato del 8M y de las mujeres de nuestro país hemos vuelto a presentarla para que de una vez por todas ahora sí salga adelante. Esta ley se implantaría en un periodo de 6 años con un coste de 200 millones al año. Esta cantidad no es ni siquiera el 0,5 de lo que supuso el rescate a la banca, no es ni siquiera el 10% de lo que fue el rescate a las autopistas. Que se apruebe esta ley supondrá entender que el cuidado es una responsabilidad común y no vinculada al género. Romper con la división sexual del trabajo garantizará más ocupación, más cotizaciones, mejores pensiones y sobre todo favorece a la igualdad efectiva y contribuye a erradicar la discriminación y la desigualdad estructurales que son la base de las violencias machistas. Ahora tenemos la oportunidad de hacer lo posible y de dar un paso más por un país mejor que camine hacia la igualdad, que consiga que las mujeres tengamos una ciudadanía de pleno derecho y que podamos decirnos como sociedad que es una sociedad verdaderamente justa y democrática.